No, la demanda se ha incrementado en un 40% de los meses anteriores y se está laburando con normalidad y la gente viene tranquilamente a buscar su garrafa. ¿Cuál es la más demandada? La más demandada es la garrafa de 10 kilos porque por su costo que sale 90 pesos y los cilindros menos porque son más caros. ¿Y la de 15 qué pasa? Y la de 15 tienden a desaparecer porque las envasadoras se ve que no proveen, como que la quieren sacar del mercado, algo así, que creo hasta lo que yo sé. ¿Y en cuanto al precio de la de 15? La de 15 está a 160 pesos. ¿Pero se puede conseguir? Se consigue con dificultades. La de 10 sí se consigue en todos lados y el cilindro se consigue fácilmente, pero es muy caro. ¿Y con respecto a la provisión, están trabajando normalmente o han surgido inconvenientes? No, la provisión es normal, no ha surgido inconveniente en lo que es gas envasado. Todo tranquilo. ¿Un aumento no está previsto? ¿Se mantendría el precio? No, porque creo que el precio tope de que es de 97 pesos se mantiene hasta el fin de año, creo. Creo saber yo. ¿Y este 40% que se incrementó es por el frío? Es por el frío, sí, por la temporada, por la estufa y hay mucha gente que pone, hasta en las cabinas de gas pone garrafas de 10 kilos, claro. ¿Se adelantó? Claro, sí, el año pasado creo que no hubo tanto frío.